No sé si ustedes lo saben, pero República Dominicana literalmente está repleta de consulados del vecino país. Hay uno en Barahona, hay uno en Dajabón. Cuando usted escuchó o leyó o vio un reporte noticioso reciente de que había problemas en el consulado de los vecinos, no se estaba refiriendo a la embajada, por ejemplo, en Haití. La Dominicana, la que cerraron recientemente, la que vendía en buen dominicano pila de visas, no. Se están refiriendo a un consulado que, impolíticamente correcto, hay un consulado en Dajabón que está repleto de vecinos amotinados y que es la razón por la cual el alcalde de allí, Santiago Riverón, volvió a explotar. Ya ustedes conocen cuál es la postura de Santiago Riverón, pero en este video que vamos a ver ahora, Santiago Riverón destapa algo que no se había dicho. Así que préstale mucha atención a este minuto, más 40 segundos para casi llegar a los dos minutos, en los cuales, en medio de su indignación, en medio de su impotencia, en medio de su enfado casi desenfrenado, Santiago Riverón, alcalde de Dajabón, nos revela algo que tiene que ver con las partes orientas y que en este país no se había dicho, esa tecla no se había tocado. Veamos y escuchemos. Los organismos internacionales que hace muchos años tienen en la mira a la República Dominicana. Y debo decirle a estos organismos internacionales que no se pasen de la raya porque van a encontrar a un grupo de dominicanos que vamos a defender nuestro territorio. Ustedes no se pueden meter en nuestra política migratoria. Está bueno ya de tanto abuso. Está bueno de tanto abuso. Y el consulado haitiano en Dajabón tiene que entender que no se pueden meter en los temas migratorios nuestros tampoco. Nosotros somos un país soberano. No sigan fuñendo la paciencia del dominicano. Nosotros estamos hartos de ustedes ya. Estamos cansados de los organismos internacionales que vienen a fuñir la paciencia en nuestro territorio. Está bueno ya. Está bueno de fuñirnos la paciencia. ¿Cómo es posible que las haitianas que vienen a parir en nuestros hospitales, luego que quieran llevar sus hijos a Haití, ellos mismos le digan que no, que ese niño no puede ser llevado a territorio haitiano porque ese niño ya es dominicano, que tiene que quedarse en este territorio. Eso tiene que ser investigado. Tiene que haber un régimen de consecuencia. Nosotros no podemos seguir doblegado ante las presiones internacionales. De por Dios, señor presidente, tome carta en lo que está pasando. Vaya a Conani, investigue en Conani en Dajabón lo que le están haciendo a Conani. Investigue la presión que se le está metiendo a Conani en Dajabón. De por Dios, ya está bueno. Estamos hartos de ustedes ya. Santiago Riverón, luego de arremeter contra los organismos internacionales que, según plantea él, y esto no es menos cierto, quieren interferir constantemente en la política migratoria de República Dominicana, a men de que él explota contra ellos con la ONU a la cabeza, da un dato que ni siquiera yo sabía. Que se dan muchas ocasiones en las cuales las propias parturientas quieren retornar con sus niños a su vecino país. Y qué bueno que es así. Pero adivinen qué. Las devuelven las ONG, los representantes internacionales, y les dicen que no, que no pueden volver a su tierra porque ya ese niño que nació acá es dominicano. Ahora, usted ha visto al diablo, como decía el difunto Alvarito. Usted está oyendo eso. O sea, que no solo tenemos que lidiar con las parturientas que hacen eso con premeditación, queriendo que ese niño se quede en República Dominicana. Sino que ahora tenemos que salir a investigar cuáles son las ONG, si no es que son todas, que impiden que esas parturientas regresen con sus niños a su vecino país. Así no se puede. Pero aún así, a mí es muy difícil, y yo no sé, aquí tengo que ser honesto con ustedes, y tengo que hacerme la pregunta. El presidente Luis Abinader está al tanto de eso. Cuando escuchamos a Riverón pidiéndole al presidente que intervenga, clamando por la voluntad del mandatario, la impresión que queda es que Riverón entiende que Luis Abinader no está al tanto de este proceder, de este accionar de esas ONG. Bueno, ciertamente nadie es omnisciente sobre la paz de la tierra por más poder que tengas. Pero es algo en verdad delicado, es algo angustiante. La palabra ya ni siquiera es preocupante, no. La palabra exacta es angustiante porque uno siente que está bregando con una aporía, con un problema que por donde quiera que usted le corte, no hay forma de salir. Eso es una aporía, un asunto que no tiene salida. Y al no tener salida, al no tener solución, pues se convierte en algo angustiante. O sea, que no solo es la presión, sino que ellas, porque es un asunto incluso que es hasta un atropello a su propia libertad, porque en qué cabeza cabe que por el simple hecho de cruzar unos cuantos kilómetros a atender un imperativo biológico, ya eso va a determinar la nacionalidad de ese ser humano. No, o sea, ella vino de este lado por un asunto de emergencia, suponemos, ¿no? Entonces ella vuelve a cruzar. Pero cuando va a cruzar a su lugar de origen, no permiten que lo haga. Entonces, al decirle que no puede devolver al niño, adivinen qué, están obligando a que esa mujer se quede de este lado, que aparezca, que se recree con otro nacional, o si aparece un dominicano de ligero, lo mismo tanto, y lo que va a hacer es replicar el mal en cuestión. Ante eso es que estamos. Y este llamado de Riverón no nos deja otra cosa más que enojarnos. Que, por cierto, ya están los videos ahí de los camiones pasando la frontera. Videos también de las mismas parturiendas. Da la impresión de que conforme pasan los días, el cierre de la frontera se ha hecho ligero. El cierre se ha ido como aperturando. Y eso que el presidente dijo, y esto es interesante, que la frontera se mantendrá cerrada a pesar de que entre en vigor la ocupación de Kenia. Dijo que hay ciertas medidas económicas para flexibilizar el comercio. Yo digo lo siguiente, en el momento que se flexibilice el comercio con Haití, no importa que la frontera siga estando oficialmente cerrada. Eso equivaldrá a que la frontera esté abierta debido a lo que demanda el comercio. El comercio no solo demanda mercancía, sino que demanda personas que lleven, entregan, compren y vendan esas mercancías. No hay forma de vendernos que la frontera está efectivamente cerrada si se está llevando allí una actividad comercial. Tener actividad comercial en la frontera equivale en la práctica a que la misma esté abierta y no cerrada. Lo digo no por el presidente, que evidentemente seguirá con su narrativa, sino por usted, sí por usted, para que no se deje coger de aquello. Yo me llamo Juli Altagracia Cristín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio allá de la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me ha ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me pongo 50 mil y después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Reapareció Manola TV. Por lo visto, su ausencia no se debía a que fue interceptado, sino a que debido a la naturaleza sensible de varios de sus contenidos, en donde invocaba a los dominicanos a actuar de cierta manera que transgrede físicamente a los vecinos, pero ya dicho de una manera más cruel, ese tipo de contenido en YouTube no es bien visto y se le suele dar lo que se conoce como strike. Pero los strike tienen distintas funciones. Una de ellas es que te impiden publicar videos por una semana, por dos semanas. En el caso de él, parece ser que le prohibieron subir videos por dos semanas, por una semana, que diga, inmediatamente culminó, preparó su video y le dio para allá. Pero Manola TV está publicando. También debo dar la primicia de que peinaron, peinaron, ¿qué zona fue que peinaron Villa Consuelo? No, Villa Mella. Peinaron Villa Mella en busca de Manola TV. Manola TV, que simplemente es un youtuber, un comentarista, no sé, aunque no dé la voz, pero peinaron las autoridades Villa Mella. Oigan bien, peinaron Villa Mella en busca de Manola TV. Porque una primera investigación que hizo quien uno de esos organismos que trabaja directamente con delitos de alta tecnología, pues hizo una investigación y llegaron a la conclusión de que estaba en Villa Mella. Pero es evidente que no dieron con él. Hay que sopesar la posibilidad de que esa persona no esté en República Dominicana. De que esté transmitiendo o subiendo sus videos desde un lugar X. En cualquier parte del mundo. Lo importante es que está de vuelta. Qué bueno que no le pasó nada. Eso por ese lado. Ya lo otro, yo lo he dicho. He dicho, he desmontado algunas de sus aseveraciones en torno al Banco de Reservas y lo que él dice. Y expliqué por qué lo que él plantea no puede ser económicamente posible. Pero fuera de eso, sabemos que está bien, sabemos que no le ha pasado nada malo. Y nada, ese proyecto seguirá ahí y lo que se postee traerá sus consecuencias de cara al propietario, no a un servidor que he tenido que decirle a decenas de personas que no. No somos la misma persona. Ese canal y lo que hacemos de este lado. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Esto es impolíticamente correcto al pie del cañón. Gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo. Recuerden que ya tenemos foco público, tenemos Terradar, tenemos el otro canal donde se cae el show, Impolíticamente Correcto, a ver de la quinta pata y nuestras colaboraciones con el profesor Iván Gatón. Resorte Media, ni modo, destinada a seguir creciendo. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora, Foco Público, suscríbanse, apóyanos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida. También con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón.